Uno de los nombres que más ha sonado en los últimos años en la industria del doblaje y es que el famoso Pepe Toño Macías ha prestado su voz al primer Vengador, Capitán América desde su primera película hasta su más reciente aparición en Avengers Infinity War pero no es el único personaje de cómics que ha interpretado pues también daría su voz al mítico Joker de la cinta Batman Caballero de la Noche Este año también lo tuvimos de vuelta interpretando al mercenario bocasas Deadpool ya que es la voz de Ryan Reynolds desde hace mucho tiempo interpretando incluso a la versión de Linterna Verde de Reynolds y al igual que él, también desea olvidarla ¡Amo las putas chimichangas!